Muy buenos días, bienvenidos al Centro Cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores donde se va a realizar la ceremonia de certificación a establecimientos de comida rápida de Miraflores 6 Fast Food. Muy buenos días a todos y a todas, saludo la presencia de todos ustedes, el especial del testigo de la cuña. Bien, agradezco por su participación en este programa, todos ustedes saben, conocemos que Miraflores es una ciudad cosmopolita en la cual llegan personas de todos los distritos, tanto de provincia y también del extranjero, en la cual ellos se pueden, al llegar a nuestro distrito, encontrar establecimientos como los que ustedes están demostrando ahora con esta certificación que son establecimientos saludables que venían a un servicio de calidad y también seguro referente al crecimiento de la cuidada alimentaria. Por nuestra parte como municipalidad, tenemos el encargo de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz, de seguir impulsando medidas, programas en las cuales ayuden a que el distrito se desarrolle cada vez más. Por esto, pues nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes y mis felicitaciones también por haber culminado con éxito este programa y les doy la bienvenida a Echa a su casa al Centro Cultural. Gracias. 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 Bueno, quiero agradecer a la Gerencia de Desarrollo Humano por el trabajo que vienen realizando con todos los restaurantes de comidas rápidas del distrito. Es una preocupación para nosotros dar el ejemplo como municipalidad y ustedes como establecimientos que se encuentran en las flores dar el mejor servicio a nuestros visitantes. En nombre del alcalde, el doctor Jorge Muñoz, para mí es un honor estar este día con todos ustedes y felicitar una vez más porque participar en esos programas que duran tres meses, que nos ayudan a trabajar y mostrar a las flores en el mundo y dar ese gran trabajo que ustedes hacen merece un gran aplauso y por favor, yo pido ese gran aplauso para ustedes.